Operaciones indicadas con multiplicaciones y divisiones. Recuerda que en este tipo de operaciones, lo primero que se hace son las multiplicaciones y las divisiones. Ambas operaciones tienen jerarquía sobre las sumas y las restas. Lo bueno es que en estas cadenas no hay signos de agrupación. Entonces, si tú pones la suficiente atención, podrás hacer después las operaciones con signos de agrupación. Te repito, primero se hacen divisiones y multiplicaciones y hasta el final se hacen sumas y restas. Para que se nos haga más fácil, voy a subrayar primero divisiones y multiplicaciones. Por ejemplo, aquí dice 40 entre 5 y lo que nos salga se multiplica por 5. Hay un más, ese no lo tomo en cuenta. Luego, es 6 entre 2 y lo que me salga se multiplica por 3. Más 4, menos 5 por 2 y lo que me salga se divide entre 10. Ahora empiezo. Voy a ir por partes, aunque lo podría yo hacer de corrido. 40 entre 5 son 8. 8 por 5, 40, por 5. Más, y luego tengo una división. 6 entre 2, a 3, por 3, más 4, menos. Tengo una multiplicación. 5 por 2, 10, entre 10. Como podrás darte cuenta, todavía hay multiplicaciones y divisiones. Así es que las voy a hacer primero. 8 por 5, 40. 40, más, 3 por 3, 9, más, 4, menos. 10 entre 10, a 1, igual. Ahora, el 40 no tiene signo, por lo tanto, es positivo. Primero sumo los positivos. 40, más 9, 49, más 4, 53, menos 1. Signos diferentes se restan y se quedan con el signo del mayor. En este caso, el mayor es 53. A 53 le quito 1, me quedan 52. 52. Y ese será mi resultado. ¿Viste realmente qué fácil es? Solo es que pongas un poquito de atención. Realicemos otro ejercicio. Dice, 9 más 5, menos 4, más 3, menos 8, más, y está una multiplicación. 5 por 3, menos 20 entre 4, es una división. Y lo que me salga, lo voy a multiplicar por 3, no puedo sumar ni restar. Así es que repito los números. 9, más 5, menos 4, más 3, menos 8, más. He llegado a la primera multiplicación. 5 por 3, 15. Ahora dice, menos. Sigue una división. 20 entre 4 a 5. Porque 5 por 4 son 20. Y luego dice, por 3. Igual. Si te pones a ver, solo me queda una multiplicación. ¿Qué es esta? Pues hasta que no la haga yo, no puedo ni sumar ni restar. Así es que repito los números. 9, más 5, menos 4, más 3, menos 8, más 15, menos. Viene mi multiplicación. Viene mi multiplicación. 5 por 3, 15. Como ya acabé. Como ya acabé de multiplicar y de dividir, entonces, ya es mucho más fácil. El 9 no tiene signo y es signo positivo. Yo soy flojita. Yo soy flojita y no me gusta trabajar de más. Entonces, fíjate. Aquí me fijo. 15 positivo. 15 positivo. Le quito 15 negativo. Automáticamente es cero. De esa manera elimino los 15. Y entonces, ahora me queda una operación más pequeña. Primero son todos los positivos. 9 positivo, más 5 positivo, son 14, más 3 positivo, son 17 positivo. Me voy con los negativos. 4 negativo, más 8 negativo, son negativo 12. Signos diferentes se restan y se quedan con el signo del mayor, que en este caso es 17. A 17, le quito 12, me quedan 5. Y ese es mi resultado. La clave está en primero hacer las multiplicaciones y las divisiones. Que no se te olvide. Tengo 6 por 5, más 4, menos 8 entre 4, por 2, por 3, menos 5, más 16 entre 4, menos 3. Subrayo 6 por 5, porque es multiplicación. Subrayo 8 entre 4, porque es una división. Y lo que me salga, lo voy a multiplicar por 2, y lo que me salga, lo voy a multiplicar por 3. Y así, haciéndolo pasito a pasito, evitaré equivocarme. Luego tengo menos 5, más 16 entre 4, es una división, menos 3, igual. Bien, hacer primero multiplicaciones y divisiones. 6 por 5 es una multiplicación y son 30. Ahora, más 4, menos 8 entre 4. 8 entre 4 son 2, porque 2 por 4 son 8. Y después lo voy a multiplicar por 2, y luego por 3. menos 5, menos 5, menos 5, más, tengo una división, 16 entre 4. 16 entre 4 son 4, 4 por 4 son 16, menos 3. 16 entre 4, igual. Todavía tengo multiplicaciones, así es que no puedo hacer sumas y restas. Voy repitiendo todos los demás. 30, más, 30, más, 4, menos, viene mi multiplicación. 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, por 3, me quedo una multiplicación. 3, menos 5, más, 4, menos 3. 3, igual. Bueno, ahora, como todavía tengo una multiplicación, no puedo hacer ninguna suma, ninguna resta. Así es que vuelvo a repetir. 30, más 4, menos, mi última multiplicación. 4 por 3, 12. Y ahora pongo, menos 5, más 4, menos 3. 3, igual. El 30 no tiene signo, entonces quiere decir que es positivo. Ahora, encierro mis positivos para no equivocarme. El 30, el 30, el 4 y el 4. 30, más 4, 34. Más 4, 38. Enseguida, continúo con los negativos. 12 negativo, 5 negativo y 3 negativo. 12 negativo, más 5 negativo, son 17 negativo, menos 3 negativo, son 20 negativo. Signos diferentes se restan y se quedan con el signo del mayor, que en este caso es 38. Ahora digo, a 38 le quito 20, me quedan 18. Mi resultado va a ser positivo 18. Súper fácil, ¿no crees? En mi siguiente operación tengo 6 por 5 por 4 entre 20, más 20 entre 5 entre 4. Tengo que empezar por las multiplicaciones. Multiplicaré primero 6 por 5, y lo que me salga lo multiplicaré por 4, y lo que me salga lo voy a dividir entre 20. Luego, voy a dividir 20 entre 5, y lo que me salga entre 4. Así es que empezamos. 2 por partes. 6 por 5, 30. 6 por 5, 30. 6 por 4, entre 20. Más, tengo primero una división, 20 entre 5 a 4, porque 4 por 5 son 20. Tengo multiplicaciones y divisiones, así que primero haré 30 por 4, y 4 entre 4. 30 por 4, 4 por 0, 4 por 3, 4 por 3, 12. 3 por 4, 3 por 4 son 15. 30 por 4 son 120. Entre 20. Más, 4 entre 4, es 1. Bueno, todavía me queda hacer 120 entre 4. Si no la puedes hacer mentalmente, hasta el final de tu libreta, pon 120 entre 20. Se vale. Y será 6 por 0, 0 para 0, 0. 6 por 2, 12 para 12, 0. Así es que 120 entre 20 es a 6 y luego es más 1. El 6 es positivo. Signos iguales se suman. 6 positivo más 1 positivo me dará positivo 7. ¿Viste qué fácil es? Pero si tú no sabes hacer esto, menos vas a poder con los signos de agrupación. Ya sabes, primero subrayo mis divisiones y multiplicaciones. 10 entre 5, 16 entre 8, 4 entre 4. Y eso es lo que voy a hacer primero. 10 entre 5 es igual a 2. 2 por 5 son 10. 2 por 5 son 10. Más 4. menos, viene mi división, 16 entre 8, me toca a 2. 2 por 8, porque 2 por 8 son 16. 2 por 8 son 16. 1. Y lo que te decía yo hace un rato, yo me pongo bien abusada para no trabajar de más. Y digo, a un 2 positivo le quito un 2 negativo, me quedan 0. Así es que ya los eliminé. A un 1 positivo le quito un 1 negativo, me quedan 0. Ya los eliminé. Y ahora me queda a 4. Le resto 2. Signos diferentes se restan y se quedan con el signo del mayor. A 4 le resto 2, me quedan 2. Muy fácil.